Amigos, ¿cómo están? Álvaro López con ustedes aquí en Sun City Airguns, muy contento de poderles presentar en esta ocasión lo más nuevo de FX en cuanto a carabinas tipo clásico se refiere. Este es el Continuum y bueno, trae muchas pero muchas sorpresas, entre ellas y la principal es que trae dos cañones, un cañón de 380 milímetros o 38 centímetros y un cañón de 700 milímetros o 70 centímetros en el mismo paquete. Viene contenido todo esto en un estuche, un estuche que ven ustedes en pantalla, un estuche donde viene súper bien cortada la espuma para que quepa bien tu rifle con tu mira, el cañón largo y el cañón corto con espacios para latas de postas y espacio para cargadores. Realmente FX, bueno, me dejó asombrado cuando sacó este modelo que me tocó verlo también igual en la feria allá en Europa y tenía muchas ganas de poder disparar con un cañón, no tanto un cañón largo, tenía muchas ganas de ver este rifle con esta configuración de cañón corto. También en lo particular, bueno, conozco muy bien el Crown que viene original, viene con cañón de 600 milímetros y se desempeña bastante bien, por ahí tengo algunos videos incluso haciendo unos tiros a más de 150 metros con calibre 25 y se comporta de maravilla. Yo conocía muy bien el Crown, ahora este es un Crown, el Continuum básicamente es un Crown mejorado, por decir así, entre ellos, bueno, trae Riel Weaver en la parte donde pones tu mira, lo cual es magnífico porque puedes quitar y poner tu mira sin perder tu cero, siempre y cuando lo vuelvas a poner en la misma ranura. Trae los marcadores, los medidores, bueno, son medidores nuevos, ahí sí los alcanzan a ver, son medidores de mejor calidad que los que estaba manejando FX anteriormente. Trae mejoras en el regulador y bueno, en este caso este es el color Yellow Jacket que es un color nuevo que acaba de sacar la marca, es un color amarillo con pardo, realmente es un laminado precioso, a mí me encanta y en cuanto viese, échamelo para acá, ese es el que quiero probar. Así que amigos, bueno, para el que no conoce bien el Crown, es un rifle regulado, es un rifle con botella de fibra de carbono de 480 centímetros cúbicos, es de regulador ajustable, ahorita está el regulador seteado en 150 bares. Espero sacarle alrededor de unos 50 disparos más o menos a máxima potencia, yo no he movido nada del rifle, el rifle viene tal cual, viene de fábrica, viene en su rueda de potencia en máxima potencia y su regulador en 150 bares. Este rifle no ha sido tocado ni tuneado ni nada. Así que vamos a hacer pruebas con el cañón largo, el cañón corto, vamos a hacer pruebas de precisión a 75 yardas más o menos, es lo que voy a utilizar. Está el viento muy fuerte este día, es un viento que aquí en esta época y en el club de tiro, como es espacio abierto, bueno, es muy fuerte. Vamos a ver si podemos hacer algo interesante con el calibre 25, anteriormente hice el video del Impact en calibre 30 y batalló un poquito, el grupo cerró muy bien, pero con calibre 30. Vamos a ver si con 25 y estas condiciones de viento podemos hacer, bueno, algo interesante en ambos calibres. ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero comentarles y probarles a ustedes que a veces un cañón largo a uno corto no cambia mucho la precisión, te cambia la energía, pero no cambia tanto la precisión. Así que vamos a ver, voy a usar un solo tipo de postas que es la JCB de 34 Grains, que es la que mejor me gustó como está agrupando con ambos cañones. ¿Qué equipo traigo ahorita yo aquí? Traigo mi Vipo de Accutac, un Vipo de muy, muy bueno, muy estable, traigo una Miracales y traigo mis anilletas Sports Match, que son muy, muy fáciles de quitar. Este es un equipo bastante bueno y es un equipo, bueno, que me sirve mucho para hacer videos e incluso para competencia. ¿Qué otras cosas trae el Continuum? Trae un cargador muy interesante, amigos, la cuestión del cargador. Trae un cargador tipo Sideshot, como el que mostré en el video pasado, pero este es un cargador de 16 tiros para el calibre 25, muy fácil de cargar. Ahí ven en pantalla qué tan sencillo es cargar el cargador sin batallar, sin ningún problema. Es muy, muy sencillo, de muy buena calidad, fabricados de manera excelente como todo lo que hace FX. El sistema de carga, genial, muy blandito, el cooking es muy blandito, el gatillo es tipo Match, también ustedes lo conocen, trae seguro en esta parte. Y bueno, y trae la rueda de potencia, lo voy a voltear de este lado, y trae la rueda de potencia dependiendo qué calibre tengas, si hiciste cambio de calibre por un calibre menor o mayor. Bueno, tú puedes ajustar tu potencia aquí y puedes ajustar también, creo que esta es la abertura en sí del puerto de transferencia. Te va a permitir, bueno, poder tunear tu rifle con estos componentes que tienes aquí según el calibre que hayas puesto en ese momento. En realidad, amigos, esto es lo que es el Continuum, lo más nuevo, les repito. Y pues estoy muy emocionado de irme a hacer las pruebas ya. Vamos a empezar a hacer pruebas con el cañón corto que ya está montado aquí. Montar el cañón en realidad es muy sencillo, cambiar el cañón es muy sencillo, solamente, ahí lo estamos viendo, solamente, bueno, aflojamos el opresor de la parte superior. No hay necesidad de quitar la mira si tienes una llave Allen en L, bueno, solamente aflojas el tornillo de la parte de arriba del riel y tienes dos más opresores a los lados del cañón. Ahí están las medidas de las llaves que necesitan usar ustedes para poder hacer el cambio de cañón, son dos medidas nada más. Quitas o aflojas más bien ambos lados y listo, sacas el cañón. Nomás fíjate bien que la ranura del cañón, la que trae en la punta del bronce, siempre case con la ranura que tiene la entrada del bloque para que todo quede perfectamente bien y los puertos de transferencia queden bien alineados. Los aprietas y eso es todo amigos, estás listo, estás listo para irte a hacer tus tiros. Así que bueno, ya estamos listos nosotros también, vámonos a las pruebas y al rato venimos. Amigos, estamos listos, vamos a hacer la prueba de grupos a 73 yardas, marcó el rangefinder. Vamos a hacer los grupos en ambos cañones con la King Heavy MK2 de 34 Grange. Vamos a ver cómo se desempeña el continuum, primero con el cañón corto, después continuamos, hago el cambio con cañón largo. Y no sé si alcanzan a escuchar atrás con el micrófono ambiental, se escucha el ruido de las famosas chicharras que le decimos aquí en Sonora. Es el ruido de unos insectos que nos anuncian la llegada de la nueva temporada de lluvias. Así que con el ruidito de las chicharras vamos a aventarnos estos grupos. Así que con la pequeña canción es el ruido de los insectos que nos anunciamos. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos aquí están los dos grupos Este fue con el cañón de 380 milímetros Y este fue con el cañón de 700 milímetros Para que se den mi idea Esta es una moneda de un cuarto de dólar Ahí está básicamente Se puede decir que lo cubre Y aquí también Igual Este fue el único tiro que medio se abrió Pero si se fijan ustedes Vean el target Se mueve, está haciendo mucho viento Como es usual aquí Amigos estamos en el área de silueta Vamos a echar 10 tiros Con el cañón corto Son 42 a 44 foot pounds Más o menos lo que desarrolla Con la misma aposta que hicimos grupos Con la King Heavy MK2 De 34 grains Vamos a ver Vamos a ver Arriba bueno nada mal 9 de 10 está bastante bien con el cañón corto vamos con el review final vamos a ver Amigos, terminamos el review Excelente el performance del Continuum En ambos cañones Perfecto en 700 y perfecto en 380 Realmente me pareció una super máquina Si quieres hacer tiros largos de más de 100 metros Bueno, pues usas el cañón de 700 Y si quieres hacer control de plagas Hasta 100 metros sin ningún problema Como vieron ustedes en la prueba de siluetas Pues perfecto también No vas a fallar Es un paquete muy pero muy novedoso Muy bueno, gracias a FX por eso Igual con el sistema de cañones X En el cual puedes cambiar el liner Y meter liner para ojivas Cambiar calibres Cambiar tu calibre por Este es 25, si quieres 30 Bueno, compras el cañón 30 y metes calibre 30 o 22 Lo que quieras hacer Lo puedes hacer con el Continuum Excelente La cantidad de tiros Buenísima también 50 tiros Muy muy buenos De muy buena potencia Con cañón de 700 milímetros Sobre los 900 pies por segundo promedio Y con el cañón de 380 milímetros Alrededor de los 750 760 promedio Lo cual es magnífico Son 60 Más de 60 foot pounds Con cañón largo Y sobre los 42 foot pounds Con el cañón corto Lo cual es realmente genial Aquí está amigos Esto fue el FX Continuum Mi nombre es Álvaro López Y nos vemos en otra edición más De Zoom City Airguns ¡Gracias! 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 ¡Gracias!